Música Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y están tan interesantes que hemos recurrido a uno de los más conspicuos, por decirlo menos, expertos en política internacional, probablemente uno de los que tiene más horas de vuelo en Occidente y mayor conocimiento académico y experiencia a esa cosa que no es transferible. Como aquellos que dicen, conozco al monstruo por dentro porque viví en sus entrañas. Nuestro invitado de hoy, nada menos que Roy Chatterton Matos, ex canciller, embajador, hombre de la formación demócrata cristiana de izquierda que compartimos orgullosamente. Enfatizo lo de izquierda no por circunstancias que nos toque vivir, sino por lo que tuvimos que pagar antes por ser cristianos de izquierda. Más todo lo que nos inventan por ahí todavía. Cualquiera sea el caso, qué gusto volver a tenerte aquí Roy. Sí señor, gracias Walter. Y me pregunto, en esta fluidísima situación del panorama internacional, un señor que desde Argentina dice cosas, otros señores que de otras latitudes dicen otras, y para no pisar baldosas flojas, sobre todo después de la lluvia, ¿qué te parece el momento que estamos viviendo? A cualquier invitado yo le daría una pregunta de carga de profundidad, pero contigo sería inútil. Las bateas todas y las sacas de jombrón, así que dime tú. Muy curiosa por algunas heterodoxias, y por heterodoxias significaría algo muy raro, increíble en algunos casos de creer. Por ejemplo, el golpe de estado electoral que estaba preparando el secretario general de la OEA, quien al no recibir una invitación, a pesar de su empeño en venir a observarnos con una delegación de observadores y que imparciales, entonces no encontró más remedio que soltar un documento de 18 páginas que iba a ser el informe negativo de la OEA sobre las elecciones parlamentarias en Venezuela. Entonces lanzó esto porque no le quedaba más remedio. Lo hizo de manera apresurada, estaba en México, hizo una especie de corte y pega, y lanzó eso a la opinión pública, además con errores de redacción. Increíble en un personaje compatriota de algunos otros personajes como Eduardo Galeano y Mario Benedetti. Lo cual, perdona que te interrumpa, lo cual nos obliga a calificarlo como enemigo de Venezuela porque iba a mentir en nombre de los intereses que representa. Y por eso fue desfenestrado y desahuciado de una manera descomunal por el Pepe Mujica. Y bueno, lo consideramos enemigo de Venezuela. Y lo que podría decir, y no creí que iba a decirlo tan rápido, estamos añorando a José Miguel Insulza. Porque Insulza siempre lo vimos como un adversario, pero nunca como un enemigo. Fue un adversario, se sabía cuáles eran sus valores, pero jugaba más limpio, ¿no? Sí, y era hasta más gracioso. Por lo menos tomaba las curvas en derrape, pero... Sí, al personaje, al presidente Chávez le parecía un gordo simpático, y a mí también. Pero este es un magro antipático. ¿Por qué, de qué factores viene esto, en ese espectro tan complicado y tan fluido que suele ser la política de ese país? Yo creo que eso no viene por el lado uruguayo, eso viene por el lado de la sede donde está actuando el señor Almagro. El imperio, la capital del imperio. Con su enorme poder de persuasión y seducción, sobre todo cuando los principios son frágiles. A escala de valores. Pero bueno, ya lo desahució el Pepe, Mujica. Además, la frase fue tan del Pepe, ¿no? Porque sé que te vas y te digo adiós, ¿no? Enfilaste por otro rumbo, sé que es irreversible y por eso te digo adiós. Cayó en desgracia para siempre en su país. Entonces, a cambio de ese infortunio, pues hay un salario de 20 mil dólares mensuales. ¿Ah, sí? Casa gratis, comida gratis. Gasto de representación. Todo eso. Limusina, chofer. Todo eso y un buen retiro cuando venga el momento. Claro. ¿Crematístico el asunto o es vocación de traición? Yo creo que ambas cosas. Crematístico a pesar de que podemos decir que no pertenece a la creme de la crema. Yo tengo que recordar los viejos temas, las viejas ocasiones en que hacíamos tertulias, ¿no? Pero yo que vengo de allá, yo que los conozco de allá, te digo que los definite perfecto. Perfecto. Aunque me salió medio porteño en vez de uruguayo. No, salió un enemigo. Sí. Gratuito. Pero qué tristeza, ¿no? Porque además está al cierre. Claro, está al cierre, pero no al cierre de operaciones. Muchos dólares, ¿no? Sí. Un ejercicio muy verde va a ser este, ¿no? Concluir su vida pública de esa manera. Es tan desafortunada porque ya está condenado. Yo que vengo de aquel Uruguay donde me eduqué o me educaron, donde hasta el duelo era y sigue siendo legal, ¿no? Por unas cosas de estas, uno le mandaba a los padrinos a alguien o le daba una bofetada con los guantes, un guantazo en la cara y tenía que ir. A mí me tocó como cadete de la Fuerza Aérea estar de guardia en un duelo, en la pista de vuelo. Incomodísimo. Sí, pero al punto. ¿Cómo ves el panorama? ¿Cómo estamos ubicados? ¿Qué tantos tiros por manpuestos? Es decir, tiros de francotirador no están, para los que no entienden el modismo venezolano. ¿Qué tanto nos están lanzando a Venezuela en este momento y por qué? Yo creo que nos están dando hasta con el todo. La impresión del todo viene del lenguaje boxístico. ¿Recuerdan al entrenador o al asistente que está con un tobo, con un paño y con agua? Cuando tira la toalla es porque el mío ya no da para más, pero además tira el balde también. Nosotros resistimos los baldazos o los tobazos, no tiramos la toalla, que eso es lo que se pretende. La toalla más bien la utilizamos para pegarle porque produce ese cierto efecto de flagelo, de látigo. Vamos a ser bioplatenses, porque tenemos gran audiencia en Argentina. Como el macho Aldo Sarana que fajaba las minas con la toalla mojada. Ese era el chulo, el cafillo, y les daba con la toalla para que no quedaran los moletones cuando venía la policía. Lo del chulo está bien porque hay chulos. El tango da para todo. Sí, y deberías escribir un tango sobre los chulos del imperio, hay muchos chulos. Estamos rodeados del tipo. Este país usted los ve. ¿Que creen que chulean al imperio y el imperio los está chuleando ellos? El imperio los chulea ellos, habría que verlos en las ONG y en algunos partidos de derechos. Nos cuéntanos tu experiencia en la OEA, por ejemplo. Bueno, ¿qué puedo decir? La OEA es cada vez peor. Los entreterones de la OEA son de culebrón. Es cada vez peor por una razón. Antes había cierto rubor en algunos niveles directivos. Por lo menos por la forma. En la forma en relacionarse con representantes de dictaduras. Ahora en la OEA, por la puerta grande, entran los conspiradores, los desestabilizadores, los chulos del imperio, que son contratados por el imperio y donde van a presentar sus denuncias. El caso de Almagro, por ejemplo, había organizado en el día de mi despedida su agenda de manera que prácticamente... Imagina las cámaras. Yo me iba a encontrar con la señora Tintore, porque estaba en agenda la presencia de ella, más o menos coincidiendo o coetáneamente con mi salida de la OEA. Vivian Tintore entrando y tú saliendo. Exactamente. Esa es parte del escenario. Bueno, se logró que ese efecto, porque eso es para efecto cámara, efecto mediático. Pero bueno, lamentable. Pero por el otro lado tenemos, más allá de los debates en la OEA, donde ahora tenemos un excelente sustituto por la República Bolivariana de Venezuela, como es el embajador Bernardo Álvarez Herrera, que ya ha hecho algunas cosas interesantes desde la presidencia del Consejo. Pero en esta cadena de agresiones, Chile está jugando un papel de protagonista para ejercer, hacer peso, porque lo que se pretende es hacer peso para tumbarnos. Entonces acaba de salir... Tumbarnos. Tumbarnos. Sí, a nosotros. Sí, sí. Nos quieren tumbar. Entonces no han podido. Entonces las relaciones con Chile están llenas de historias de desestabilización, de conspiraciones, de traiciones, de inconsecuencias. Y la última fue una decisión de la Corte Suprema de Chile, donde declara en nombre de la universalidad del derecho humanitario y de la... Sí, del derecho humanitario, la posibilidad de intervenir en los asuntos internos de Venezuela, interferir en el desarrollo de la justicia venezolana. Interferir incluso en el desarrollo de la justicia venezolana. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay un juicio en desarrollo sobre un personaje que ya conocemos, conocemos sobre cuya espalda o sobre cuya historia está la desgracia de haber generado con su acción política 43 muertos. Eso no es cualquier cosa. Entonces, en el texto de esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile, póngale comilla a la justicia, y eso con mucha vergüenza, hay hasta una línea donde dice que lo que se está haciendo en Venezuela en materia de justicia con este señor es aparentemente ilegítimo. No se atrevieron a decir que era ilegítimo. Entonces ellos mismos se contradicen. Devalúan el concepto por si acaso. Devalúan su sentencia. Su propia sentencia. Y la hacen inválida. Pero eso forma parte de una conspiración que viene desde el día del... Antes de la caída del presidente Chávez por 47 horas. La Cancillería chilena emitió un comunicado donde llamaba al presidente a cesar la violencia. Y estaban tan ansiosos de denunciar a Venezuela que se adelantaron a la señora Rice y al señor Piqué de España para decir que Chávez era responsable de su propia caída. Mira que dos, ¿no? Condoliza y Piqué. Exactamente. ¿Qué dos para bailar tango? Exactamente. Estaban concertados. El presidente Lagos estuvo metido en eso también y bueno, buscando alguna manera de encontrar alguna justificación. Entonces preguntó por la corte, no, perdón. Por la constitución de Venezuela y tenían asediado y asorado a su propio embajador Marco Álvarez, un historiador, a quien convirtieron en el chivo expiatorio como para tratar de ocultar su vergüenza. Pero eso respondió... ¿Por qué lo transformaron en amanuense o qué...? Sí, lo acusaron de haber redactado el texto, el comunicado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que este señor tuvo la oportunidad de despedirse del presidente Chávez y ahí confesarse. ¿Cuenta eso? Sí, sí. Bueno, tú ya estás, tienes todas las categorías. Un diplomático no puede llegar más allá de todo lo que tú has logrado. Y además tu experiencia y tu jerarquía te permite hablar con la elegancia que te caracteriza de pasar los charcos esos que son hasta la rodilla, ¿no? La verdad que lo que más me atrae es... Pero este es un dossier que va a tener... Es la libertad de hablar. Claro, aprovecha. La libertad de hablar. Y enséñanos. Entonces... Porque los entretelones de la OEA son el conventillo del bequeló, para decirlo en términos rioplatenses. Sí, hay ahí de todo. Pero como tenemos encima el caso, los dos casos que tenemos encima es la... El golpe de estado electoral que estaba preparando Almagro y que no pudo hacer y que lo iba a preparar con alguna ayuda mexicana, por cierto. Eso habría que investigarlo un poquito. Quítale el condicional. Explícanos. Sí, sí, sí. Ve a fondo. Sí, porque se ha aliado con algunos superburócratas, super, entre comillas también, dentro de la OEA para crearle problemas a Venezuela. Y por eso se explica la aparición, el aborto del informe que debía haber salido, digamos, el 7 o el 8 de diciembre. Pero lo tenían ya preparado, ya ellos sabían lo que iban a opinar del proceso electoral en Venezuela. Pero volviendo al tema... Es decir, aquí estuvo el presidente Carter con todo su equipo. Sí. Recorrió proceso electoral completo. Revisó todo desde la A a la Z. Estuvo el tiempo que le dio la gana y cuando terminó de observar todo dijo, no existe en el mundo un proceso electoral que supere la calidad del de Venezuela. Es el mejor sistema electoral del mundo. Lo dijo el presidente Carter. Lo que pasa es que se viene de un personaje gringo del más alto nivel ético y un buen político, un buen diplomático. Y eso explica cómo se pudo entender con un muerto rijo si devolverle a Panamá su canal y cómo se ha manifestado en favor de los palestinos y cómo ha denunciado que los Estados Unidos están dominados por una oligarquía. Pero no podemos comparar a Carter con los miserables demócrata cristianos fascistas que han incidido fundamentalmente en las relaciones con Venezuela. Me imagino que en esos momentos, tanto a ti como a mí, nos da vergüenza decir que nos formamos en la democracia cristiana, por más izquierdita que fuera. Pero disidentes, afortunadamente. Bueno, bastante que nos ha costado, ¿no? Sí. Pero cuéntanos eso, porque tú viviste todo el intríngulis dentro del palacio. Sí. Toda la intriga para ciega. Bueno, Carter además fue un oficial naval, manejó el tema nuclear con profundidad. Él sabía lo que se metía en política internacional y tenía un código de ética como un caballero. Y sigue teniéndolo. Claro. Y tenemos buenas relaciones con él. El presidente Maduro lo acaba de ver en Naciones Unidas. Y es un nonagenario. No, a esta altura no va a mentir, además de un cristiano creyente a su manera. Compare usted este personaje con el señor Ricardo Lagos o con Eduardo Frey o con la señora Alvear, que estuvieron tan envueltos. Frey estuvo aquí un par de veces, en este país no tuvo la cortesía de visitar al presidente. No, porque aquí... ¿Pero qué vino? ¿Invitado por los sectores? Invitado por la Organización Democrática. Ni siquiera un saludo al Palacio de Miraflores. No, no, a eso no le interesaba lo que le interesaba y le sigue interesando. A lo que vino. Y es tumbar a Chávez. Claro. Y ahora están interesados en tumbar a Maduro. Pero eso forma parte también de algún menosprecio hacia nosotros y un temor, además. Porque si lo que estamos haciendo en Venezuela tiene éxito, como en efecto lo va a tener, eso va a ser un efecto de demostración tremendo sobre todo el continente, que ya lo ha tenido. Porque hay que ver cómo Chávez ha influido en el siglo XXI, en lo que va de siglo XXI en este continente. En cambio, en Chile existe el caso de una vieja izquierda fatigada, que uno lo comprende. Sufrieron pérdidas, desapariciones, torturas, exilio. Masacres. Masacres. Pensemos en el estadio. Pero al final de la historia. De Héctor Jara, que le hice la última entrevista aquí, imagínate tú. Cómo le aplastaron las manos. Pero al final de la historia. Canta ahora, Chucho Tomari. Para repetir la palabra bueyes, que en estos días lo utilicé. Unos bueyes cansados de izquierda se sienten incómodos. Qué buena imagen. Porque nosotros estamos llenos de frescura. Y ellos, después de tanto sufrimiento, los que sufrieron, se ablandaron. Entonces, están engolosinados con los elementos de prosperidad y de consumo que pueden encontrar en la sociedad neoliberal. Entonces, se sienten cómodos. Ya cumplieron su cuota de sacrificio. ¿Tú dirías que prefirieron la buena digestión antes que la buena gestión? Definitivamente, pero el problema es que pueden terminar con una indigestión. Sí, después vienen las diarreas. Sí. No quiero ser escatológico. No, 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 no seamos escatológicos. Porque no es el caso. Pero a mí me asombra, inclusive... Pero que la ponen, la ponen. Sí, el menosprecio que sienten a nosotros. Esa historia de... Genia de superioridad. Pero cuéntanos eso. ¿Cómo captaste tú eso de mirarnos por encima del hombro, nada menos que a la patria de los libertadores? Sí. Bueno, además, el Chile grande no nos mira así. El Chile de Neruda, de Allende, de Fernando Alegría. Fernando Alegría le cantó a la rudeza de la naturaleza y al heroísmo de los chilenos que siempre vencen a esa naturaleza hostil. Al Chile de Violeta Parra, que quizás haya escrito la más bella canción en español, que es Gracias a la Vida. A la de Gabriela Mistral, no sé si mencioné ya a Neruda, pero también... Ya mencionamos a Víctor Jara, la última entrevista en Vida se la hice yo en el viejo Canal 5. A Víctor Jara, a Salvador Alegría. Tú sabes que le dije a Víctor Jara, pero tú entiendes que es una barbaridad que vuelvas a Chile ahora. ¿Por qué vas para allá? Quédate aquí. Me dice, no, tengo que ir, es mi deber. Porque su deber era estar en casa. ¿Qué diferencia entre una generación aquella joven y estos viejos carcados? Cuando uno ve, por ejemplo, uno de los miserables, que lo nombro por ese nombre, el ex canciller Alejandro Foxley. Hubo un día en el 2006 cuando el embajador de Chile en Venezuela, Claudio Huepe, que era por cierto un demócrata cristiano de izquierda, además era chavista. Sí, sí, sí. Anuncia públicamente algo... Creo que fue una de las últimas veces que pisé esa embajada. Así es, anunció que la señora Bachelet había autorizado el apoyo a Venezuela en su aspiración al Consejo de Seguridad. Al día siguiente, lo destituyó el canciller Alejandro Foxley. Qué hombrecillo, lleno de odio, de envidia y ejerciendo el poder que tenía, mayor que tenía la democracia cristiana dentro del gobierno por ser el primer partido de la concertación. Y Huepe, bueno, se fue a Chile, entregó, regresó a Venezuela y un día caminando por el centro Zambil, aquí en nuestra patria, que lo había acogido en el exilio, le dio un infarto y se nos murió. No tuvimos tiempo de hacerle un homenaje, pero eso lo tenemos que estar pendientes en este gobierno y a lo mejor podríamos hacerlo hasta conjuntamente con Orlando Tobar, nuestro embajador de Chile, heroico, cuando se nos llenaba de perseguidos políticos y él les daba vacilo o iba a las prisiones o al estadio a buscar venezolanos también para ayudarlos a salir porque su destino era la muerte. Entonces sería maravilloso un homenaje a ambos embajadores heroicos y comparado con este señor Alejandro Foxley. Hay una imagen que tengo, por cierto, la quiero compartir con ustedes, porque cuando Jorge Rodríguez era vicepresidente de Venezuela, vino la señora Bachelet y por esas cosas del protocolo le tocó él acompañar al Panteón Nacional y salieron y a la salida le tomaron una foto y la foto tiene un mensaje que muy poca gente ha captado. Ambos hijos de padres torturados hasta la muerte, la presidenta de Chile y el entonces vicepresidente de Venezuela, ¿por qué? Entonces, hay que combinar todas estas cosas. El análisis de esta vía izquierda cansada que nos quiere ayudar. Ha sido tan perversa la democracia cristiana fascista que nosotros podemos decir que no fue mejor con Piñera. Yo recuerdo, bueno, Piñera, por ejemplo, fue un factor determinante para la suscripción del tratado constitutivo de UNASUR, porque el Partido Democrata Cristiano se oponía dentro de toda la historia de sabotaje a las iniciativas integracionistas del presidente Chávez. Piñera firmó y le puso a un lado a los burócratas. Y recuerdo también al canciller Alfredo Moreno, todo un caballero, todo un señor con quien teníamos enormes diferencias porque representaba a los partidos de la derecha chilena, pero su conducta fue superior a la de los demócratas cristianos que desde que llegó Chávez al poder y en alianza con COPE se han dedicado a desestabilizar a nuestro país. Por eso es que sale esta sentencia que pretende que la justicia chilena abarque el desarrollo de la justicia venezolana. Déjame hacer un poco de catarsis, pública además. Tú y yo provenimos de la formación demócrata cristiana y de izquierda, porque no entiendo otra manera de hacerlo. ¿Dónde nos ubicamos tú y yo? ¿Somos dinosaurios en este momento o estamos reubicados en la corriente histórica? Mira, si somos dinosaurios, si somos prehistóricos, yo diría que somos más bien como los pterodáctilos. Porque tenemos mucho vuelo, tenemos muchas horas de vuelo, pero tenemos muchas ganas de volar y cubrir espacios y tener panoramas. No somos dinosaurios porque los dinosaurios tienen un cuerpo grandote y la cabeza muy chiquita, tienen poco cerebro. Y prefiero no hablar de temas de cerebro por algunas experiencias del pasado. No todo lo contrario. El cristianismo es un ideario, un sentimiento, es una fe que se renueva todos los días. Cuando uno ve a este Papa de 70 y pico años lleno de ideas modernas y lo compara con los jovencitos que en Chile o en Venezuela representan los intereses del consumismo y de las ONG que van a Washington a buscar dinero para poder justificar su actuación pública. Los dinosaurios son, hay jóvenes dinosaurios, dinosaurios de 30 años de edad o 35 y hay hasta 18. Y esos asesinos que se vuelcan sobre las calles de Venezuela para causar violencia son dinosaurios, son pequeños tiranosaurios rex. Tú sabes que me trajiste a mente aquella época en que la corriente política cristiana en Uruguay era la Unión Cívica. Y entonces nace, basado en las profundas raíces del cristianismo, y esto lo conoces tú, la democracia cristiana. En la democracia cristiana la formamos los jóvenes rebeldes. Y llegó un momento en que fueron los primeros, ojo, no vino del campo marxista necesariamente, los primeros en decir frente amplio, porque en este paisito de la banca y de los poderosos agrícolas ganaderos, si no nos unimos todos nunca vamos a poder generar un cambio. Y era en plena Guerra Fría, entonces para la ortodoxia del Partido Comunista, Moscú era el Vaticano y el secretario general del partido era el cardenal. Y entonces, cuando le van a plantear eso, dice, pero por favor, frente amplio con quién, con Juan Pablo Terra y cuatro pendejitos como ustedes, por favor. Bueno, frente amplio va por su tercer gobierno, ¿no? Si no me equivoco, rumbo a algo así. Va por su tercer gobierno, pero algo bien interesante que los unió la cárcel. La cárcel, la muerte, la tortura. La desaparición, la tortura. Y ahí es donde se prueban los hombres y las mujeres, en las circunstancias más adversas, en el dolor, en la soledad, pero no en la soledad alviar. Ella pertenece al grupo de miserables. No te conté la historia de, aparte de eso del menosprecio. Cuéntame esa y te cuento otra que me viene a la mente ahora. Bueno, le había dicho al embajador Carlos Portales, con quien yo había hablado, que no me podía atender. No lo dije antes, ¿verdad? No. Y la respuesta es que no estaba disponible porque iba para los Estados Unidos. Entonces voy yo a la Cámara de Diputados, al edificio de la vieja Cámara de Diputados, parcialmente sede de la Cancillería en Santiago, y después de una reunión con el senador demócrata cristiano de izquierda, de la Bandero, que por cierto fue víctima de todo un montaje del cual al final salió reivindicado, pues me dirijo a la Cámara a una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para ver al senador Gabriel Valdés, todo un personaje chileno del primer orden y familia de Sublet. Y ocurre que la señora venía caminando hacia el mismo lugar, algo incompetente ordenó mal la agenda y terminamos la señora Alviar y yo, el canciller de Venezuela... No te podía recibir porque estaba en Estados Unidos y se cruza. No, iba saliendo hacia los Estados Unidos, pero evidentemente pudo haber tenido cinco minutos para mí. Y al fin y al cabo yo estaba representando a un Estado soberano, además con el cargo de canciller. Bueno, en definitiva fue una situación muy incómoda para ella. Y bueno, Gabriel Valdés nos recibió, yo con toda la delicadeza diplomática me fui tan pronto como pude, de pie saludé, hice algunas invocaciones a Andrés Bello, a O'Higgins y a Bolívares. Y me retiré para dejarle el espacio a la dueña de casa, que era la senadora. Posteriormente, para que veas las miserias a las cuales uno se ha tenido que enfrentar en Chile, el director Portales me ofreció, porque la señora se iba, y yo lo acepté porque no tenía rollo de protocolo... Y a que ha pedido además, ¿no? Sí, un almuerzo en la sede de la Academia Andrés Bello. ¿Qué tal? Con personalidades. Entonces, aquello... ¿Sonó como a desagravio? No, aquello fue un aquelarre. Los invitados, invitados, eso fue organizado por Gutenberg Martínez, que es otro miserable, que fue director, secretario general de la Organización Demócrata Cristiana de América. Entonces, apenas a tres meses del final del paro petrolero, cuando teníamos dificultades económicas, me rodeó de acreedores, de empresarios agresivos que estaban exigiendo su dinero. Por eso lo llamo aquelarre. Y eso lo organizó el señor Gutenberg Martínez, esposo de la soledad alveara. Por eso mi obsesión con la conspiración demócrata cristiana chilena, que no ha cesado y que ha llegado hasta los niveles inconcebibles e inauditos e inéditos de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia para interferir en la justicia venezolana. Bueno, yo cuando hablo contigo se hacen esos temas, así que me permití resucitar esta vieja edición en papel periódico del año 71-72, que además la compré en la Universidad Central de Venezuela. Estaba de moda el tema, los documentos secretos de la ITT, heridas muy abiertas en ese momento. Y esta especie de bademekum, a ver, ¿cuándo se terminó de imprimir esto? Sí, este libro se terminó de imprimir en los talleres de la empresa editora nacional Cuimantú Limitada, Bellavista, Santiago de Chile, 3 de abril de 1972. Lo compré aquí en la Universidad Central. Y tengo algunas cosas marcadas que a veces me gusta recordar. Mira, al voleo. Las actuales posibilidades de frustrar la asunción al poder de Allende se sostienen fundamentalmente en un colapso económico que es estimulado por algunos sectores de la comunidad político-financiera y por el mismo presidente Frey. Estos son documentos secretos que intercambiaban la Embajada de Estados Unidos con el Departamento de Estado. A este respecto, las próximas semanas serán decisivas. Hay poco dinero en efectivo, pero el gobierno está imprimiendo, imprimiendo más dinero. Hay un activo mercado negro. El escudo se cotiza a 29 contra un dólar. El lunes 28 había bajado a 26.50 el viernes. Y el precio preelectoral era 20.21 por un dólar. Pero algunas cosas que yo alguna vez marqué hace tantos tiempos... Bueno, acá están las fotocopias, además, de los cables que se intercambiaban. Todo tomado por los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Fíjate esto. Cómo compran a los comunicadores sociales desde siempre. Es necesario... A ver. Voy a venir un poquito atrás. El diario en Santiago, se refiere al Mercurio, ¿no? Tiene problemas económicos. Desde el día de las elecciones, está recibiendo entre 10 y 15% del volumen normal de aviso. Les costará este mes pagar su planilla de sueldo. Ergo. Ayudita gringa. Es necesario que ayudemos a colocar otra vez a algunos propagandistas, ni siquiera le llaman periodistas. Documento interno de la Embajada Estadounidense a su Departamento de Estado. Es necesario que ayudemos a colocar a algunos propagandistas en la radio y la televisión. Hay unas veintenas de personas entre los grupos de Mait e Edwards que mantenían ellos y que debemos asegurarnos de que se reavivan. Allende controla ahora dos de las tres estaciones de televisión en Santiago. Es necesario que ayudemos a mantener un centro de reubicación familiar en Mendoza o Buenos Aires, es decir, del otro lado de la cordillera. Acá sería en Miami o en Colombia, tal vez. Para mujeres y niños de los personajes claves implicados en la lucha. Esto comprenderá unas 50 familias durante un periodo de un mes, seis semanas, tal vez dos meses. Cuarto punto. Que apliquemos cuanta presión podamos sobre la UCIS, es decir, United States Information Service, en Washington, para que dé instrucciones a la UCIS en Santiago, para que comience a mover editoriales del Mercurio alrededor de América Latina hacia Europa, hasta que salir de allá tenían órdenes de no sacar nada de Chile. Punto quinto. Que insistamos a la prensa clave europea a través de nuestros contactos allá para que publiquen la versión de los desastres que caerían sobre Chile si Allende y compañía ganaran en este país. Estas son sugerencias inmediatas y habrá otras ahora entre el 24 de octubre, a medida que la presión sobre Frey y los demócratas cristianos crezca. Es decir, los demócratas cristianos éramos el monstruo a derrotar, ¿no? ¿Quiénes firman? E. Donnett, Key Perkins y R. Wallace. Y son documentos oficiales. Qué bueno, esa información es hermanada, diría yo, con una obra de un profesor chileno, un profesor de la Universidad de París, que le escribe en francés. Se llama El papel de la CIA, el papel de los medios de la CIA en la caída de Allende. Yo recomiendo ese libro a los chilenos porque es muy importante, no sé si habrá una edición en español, pero es el relato de todo cuanto la CIA hizo para la caída de Allende y eso nos lleva a pensar en todo cuanto la CIA está haciendo con el nazi o NAL y algunos otros medios para provocar la caída, haciendo peso para la caída de la desestabilización del gobierno del presidente Maduro y eso explica la guerra económica, la escasez. Es lo mismo que estaba pasando en Chile. El desabastecimiento fue uno de los factores programados. Y además con un cronograma. Generar irritación en la población. ¿Sabes lo primero que desaparecieron? Y este libro lo dice. Primero, a ver si, como decían en aquellas viejas series de la televisión blanco y negro, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Desaparecieron el papel higiénico y las toallas sanitarias para empezar. Exacto. Desodorante. La comida básica. La comida básica. Sí, eso es así. Se repite la historia. Por eso yo no entiendo, y lo digo con indignación, con indignación y decepción, que la hija del presidente Allende, por sus aspiraciones presidenciales, creo que es presidenta de la Cámara del Senado, y alguna vez fue presidenta de la Cámara de Diputados, y me recibió muy amablemente, hace algo más de 10 años, pero ya es otra. Esté apoyando, esté aliada con los momios. Explica qué son los momios. Los momios era el calificativo que en Chile daban a los dinosaurios, a los más reaccionarios, a la ultraderecha. Y bueno, ahora la señora Allende está aliada con los momios. Y no se da, claro que se da cuenta, pero no le importa porque quiere ser presidenta de Chile. Y entonces está apoyando a nuestros momios, es decir, a nuestra ultraderecha, a nuestros fascistas, que nos están haciendo lo mismo que le hicieron a su padre. Yo no entiendo, y por eso, pero uno puede ver que la honorabilidad de una familia y de un apellido se salva. Hay un médico chileno de apellido Sepúlveda Allende, trabajando en los barrios de Caracas, con la misma dedicación de su tío, el Chicho. Caramba, qué lindo. Sirviéndole al pueblo, no como un médico comercial, sino como un médico de servicios sociales, como fue Salvador Allende. Entonces no importa cuántos miles de momios esté apoyando la señora Allende, para desgracia de su apellido, porque la sola acción de este médico chileno, solidario con los pobres de los pobres en Venezuela, salva y dignifica el apellido Allende, que es un apellido para la historia, y es un apellido que nosotros aprendimos a amar, a respetar y a seguir. ¿A dónde vamos? ¿Nos están aplicando viejos... Vamos hasta la victoria siempre. Venceremos. No hay otra. Chávez vive. Y la lucha sigue. Y lo decimos como demócrata cristiana. Sí, 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 sí. Yo suficientemente... A mí me decían anarco-cristiano, porque militaba duro y nunca me afilié a ningún partido. Sí. Así que cargo con el zambénito, sin siquiera decir, no, demuéstrenmelo. Sí. Provoca decir, viva Chile M. Sí. La palabra tiene un significado especial. Pero ese poema de Fernando Alegría, es tan bello y le hace tanto honor a lo mejor del alma chilena y a lo más bravo de la naturaleza chilena, que hay que tenerlo muy presente cuando uno piensa en Chile. Porque Chile no son estos hombrecillos o personajillos. Chile son los grandes que nosotros hemos conocido de toda la vida. Y que yo aprendí además a conocer desde niño de 6 o 7 años, porque mi madre me llevaba a la casa dos revistas, una llamada El Peneca chilena y otra llamada Villique en Argentina. Entonces terminé en peronista, que todavía soy. El Villique lo compartimos. Eso lo leía yo de niño. Y el Peneca, que era muy educativo, era un equivalente en su estilo al tricolor, pero era información de calidad para los niños. Eso es lo que me daba mi madre, y no esas porquerías de superhéroes que otras familias comparten con sus hijos. Bueno, mira, hablando de publicaciones, aquí tengo algo que debí entregarte hace tiempo y no se dio la ocasión. Se trata de mi libro 76 Domingos, que se transformó. Vamos a hacer acá un full close-up. Zooming, 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 stop. Eso se llama Grammar Television. Si tú aprendes eso, puedes dirigir televisión en cualquier país del mundo, especialmente en la BBC, que fue donde lo aprendimos. Bueno, este libro se transformó en el gran best-seller para volver al anglicismo, en la Feria Internacional del Libro de Caracas. Y se sigue agotando. Lo editaron como cuatro veces y sigue agotando. No tengo ningún interés crematístico en esto, porque cedí mis derechos, porque se trata de la editorial El Perro y la Rana, que era la editorial que ayudó a crear, que creó al presidente Chávez. Y yo quería entregártelo, porque esto es parte de mis vivencias realmente profundas. Y además significa que mi compañera, la doctora Alida Zanoja Manero, que era la mamá de Erika Zanoja, la candidata, que ahora está recorriendo cerros, como lo recorrí yo en el momento, y ella se caló literalmente, como nos calamos la bayoneta en el fusil, 76 domingos, acompañándome a esto, porque eran las páginas que yo escribía para una página completa de últimas noticias, porque queríamos ver si se lograba una butada, una cosita, y teníamos el Premio Nacional de Periodismo en radio, teníamos el Premio Nacional de Periodismo en televisión, y faltaba el Premio Nacional de Periodismo en preso, en prensa escrita, y consecutivamente ganamos los tres, con lo cual llegamos a tener nueve. Pero, fíjate, de aquella época decía, querido amigo Roy Chaderton Matos, para mi fraterno camarada de doctrina y de luchas, Pax Tecum, para que nadie dude, que somos cristianos y estamos... Amén, que así sea. Bueno, 21 de marzo del 2015, Caracas, Teatro Teresa Carreño, y ahora que te lo puedo dar. Ay, muchas gracias. Y el prólogo, el prólogo, tú fuiste responsable del prólogo. Sí, 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 el prólogo es mío. Así que eres complicio. No, esto es un gran, esto es un gran placer ver, todos estos pensamientos. Nos quedan cinco minutos de programa. Cinco minutos antes. Eso es una eternidad. Yo quiero seguir nombrando chilenos. Dale. Bernardo Leighton, el viejo noble demócrata cristiano. Le pusieron una bomba en Roma, la ultraderecha, y fue, se distanció de la democracia cristiana en Chile. Rafael Ángel Gumusio, y otros más radicales que se fueron tempranos, como Jerez y Choncholi, Silva Solar, porque lo que yo quiero contar es que a lo largo de mi vida yo he estado muy vinculado a la formación intelectual y espiritual de Chile. Participé en trabajos de verano en Chile, junto con un grupo de jóvenes socialistas. Y por eso mi enorme decepción y mi gran indignación, mi iracundia, para no usar una palabra muy venezolana, cuando veo... ¿Tú querías decir arrechera? Esa misma. Esa misma. Cuando veo... Discúlpame el lapsus. Cuando... Pardon my French, como dicen en los Estados Unidos. Cuando veo el empeño en tumbarnos, en destrozar nuestra democracia, que lo que procura es la justicia social. Eso que en tiempos de Frey se llamó y terminó siendo una gran mentira, la revolución en libertad. Nosotros estamos haciendo la revolución en libertad en Venezuela. Eso merece un close up, señor director. Y una de las principales fuentes de desestabilización y de sabotaje de nuestra procura de la revolución en libertad son los fascistas demócratas cristianos chilenos, que desde el gobierno tienen ya 15 años saboteando nuestro proceso democrático. Eso hay que decirlo. Hay que decírselo a los chilenos, a la mayoría noble de Chile, que tiene una cultura democrática de muchos, muchos años. Nos quedan tres minutos. Eso es como un round de boxeo, ¿no? Tres minutos más o menos. Sé que te emocionaste porque te conozco desde hace mucho tiempo. Estoy indignado. Y sé cuando se te vuela la camiseta. Pero como gran diplomático controlaste las emociones. Porque uno quisiera decir unas cuantas chuchas y qué sé yo. Pero bueno, panorama latinoamericano rápidamente. ¿Qué pasó con Uruguay, por ejemplo? ¿Qué pasó con este presidente electo de Argentina? Prefiero no opinar sobre eso. Las cosas que dijeron de Venezuela. Sí, no tengo entidad oficial para hablar del tema. Precisamente por eso podrías, pero nos quedan dos minutos y medio. Ya mi camarada Rodrigo se adelantó, Rodrigo Cabeza, gracias, se adelantó, se adelantó no oportunamente, hizo una declaración. Este, ya hay alguna gente reflexionando sobre eso. Démosle tiempo al tiempo y dejemos que sea nuestro gobierno en su momento diga y actúe como convengan los intereses. Se viene otra... Nacionales. Hay una arremetida de la derecha. Eso te iba a decir, se viene otra arremetida del gorilaje. El gorilaje, bueno... Porque habló, habló este personaje Cacri y apareció, perdón, Macri y apareció Paraguay y de repente haciéndose eco y de repente... Pero ocurren cosas interesantes. Ah, por cierto, viene una delegación de monos ululantes provenientes de los zoológicos de Santiago, de Viña del Mar y de Valparaíso. Vienen a opinar sobre nuestras elecciones parlamentarias. Las mismas que el presidente Carter con todo su equipo estando presente aquí dijo que era el mejor sistema electoral del mundo. Vienen a opinar. Le van a mandar la plan a Carter. Ellos que no tienen un sistema electoral muy bueno. Ah, no, no, no hemos hablado de los mapuches y de la ausencia de educación pública, etcétera, etcétera. Esas son otras historias que bien merecen otra conversación. Pero están ocurriendo cosas interesantes. Hoy tomó el poder parlamentario la izquierda portuguesa. No todos son reveses. En Inglaterra el principal partido de oposición eligió como su máximo líder el señor Corbyn que es un hombre de una izquierda muy fuerte, muy radical, en el mejor estilo laborista de los buenos tiempos laboristas de cuando ejercían la medicina social en Australia. Y fueron ejemplo de eso. Y fueron ejemplo de eso en la medicina gratuita para el pueblo. En Australia creo que ha habido avances interesantes. Entonces sí han ocupado algunos eslabones se han roto pero quedan los pueblos también para defender sus grandes conquistas sociales. Así que no todo es el formalismo institucional que por supuesto hay que respetar pero dentro de las instituciones y dentro de los espacios constitucionales hay lugar para defender las grandes conquistas que los pueblos han logrado en estos años del siglo XXI. ¿Qué crees tú en el futuro inmediato? ¿Se caerán algunas caretas o hay una remetida de la derecha apoyada? Por ejemplo hay algo que no me cabe en la cabeza voy a cambiar de latitud y longitud. Este derribo del avión ruso por parte de Turquía que me he cansado de decir en el mapa este es el ángulo oriental de la OTAN ¿qué provocación es esta? Parece que tuviese razón el Papa Francisco cuando habla de la proximidad de la Tercera Guerra Mundial por allí podría estallar una guerra mundial Esto era un casus belli perfecto Esta gente está enloquecida y están castigando al que está combatiendo al Estado Islámico ¿Tú no crees que el Estado Islámico puede ser un invento para cambiar el mapa geopolítico al Medio Oriente en favor del eje por ejemplo déjame pensar mal Washington Tel Aviv Todo eso es posible pero se le fue de las manos Algunos dirán no, Washington Jerusalén No, no Jerusalén somos de Oriente árabes cristianos judíos judíos árabes cristianos Sí Y tiene un estatus internacional les guste o no Sí, sí Yo aquí mismo en este estudio entrevisté al general Charon y le dije mire general usted viene aquí como ministro de agricultura pero usted no va a terminar hasta ser ministro de defensa y cuando usted sea ministro de defensa va a invadir el Líbano se puso como un tomate Y así hizo Y así hizo Me invitaron a la Universidad de Jerusalén y dijimos cosas de este calibre y de repente viene un joven y dice momento yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor de Venezuela ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Yo nací aquí yo soy un sabra yo no vine de Europa como ustedes y por las decisiones de ustedes de los viejos vamos a morir todos los jóvenes esas son las realidades cotidianas Hay jóvenes que todavía tienen este argumento dentro de Israel y te quería decir algo del punto de vista mediático te fijaste que pasó rápidamente la noticia del avión ruso no el de hoy el volado sobre el Sinaí y en ese avión murió el doble de los que murieron en Francia por la acción terrorista del Estado Islámico entre ellos veintitantos niños no he visto fotos conmovedoras de juguetes ni de muñequitos ¿Lo de Francia te parece un caso para justificar una reacción? Porque mira No, no me atrevería a decir eso Primera guerra Bueno, yo voy a ser atrevido porque estoy preguntando y bueno parece que tuviera el patente de Corso pero bueno tengo solo el parche el garfio no entonces la pata de palo felizmente no ahora fíjate tú la primera guerra mundial hundimiento de Lusitania fue la causa pero Lusitania que no podía ser alcanzado por ningún submarino alemán baja velocidad cambia de rumbo y se pone en bandeja y antes alguien muy allegado a la corona había dicho si por ejemplo nos hundieran en Lusitania Estados Unidos entraría en la guerra bueno segunda guerra mundial el estratega aeronáutico general Curtis LeMay dijo ojo Hawái está al alcance ya de la aviación japonesa sobre todo la aviación naval que casualidad el día que los atacan Pearl Harbor ningún portaaviones estaba en puerto es decir lo que necesitaban para el contraataque en el pacífico y las demás vienen por ese lado sí no no y la guerra de acción directa esto pudo ser el disparador de la tercera puede haber sido sí sí tu pensamiento para cerrar pero no no mi pensamiento para cerrar es que lo que tengo en mente para además para la paz de nuestro continente es una victoria contundente de la fuerza de izquierda en las elecciones del 6 de diciembre para preservar los espacios que no solamente los que hemos ganado que eso son en casa sino lo que hemos irradiado en el continente a partir de la aparición de Chávez entonces por eso me siento muy orgulloso de la posibilidad de ser útil dentro del comando de campaña del PSUV tarea que no tenía en mente pero donde puedo tratar de como ya dije de ser útil este porque tenemos que ganar en casa para seguir ganando afuera y cuando digo ganar fuera es porque a veces se olvida y en las evocaciones en los aniversarios siempre se olvida a los diplomáticos venezolanos cuando yo recuerdo por ejemplo al embajador Valero en ocasión del golpe del 2002 resistiendo dentro del consejo permanente de la OEA porque el embajador de Chile por cierto lo estaba convenciendo de que ya no tenía representación y tenía que quedarse en su casa volviendo 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 a la obsesión con el tema chileno lo que pasa es que yo tenía más de 10 años en silencio con todo este reservorio y todavía tengo más bueno pero siendo tu canciller siendo tu embajador en la OEA tenías que medir y pesar lo que decías pero ahora tienes libertad de acción así que dossier está a la orden para cualquier futura entrevista cuando tú lo quieras muchas gracias que Dios te bendiga Pax tecum et conspiritu tuvo nos corren con agua bendita ese rojo nadando en agua bendita nos llamaban ¿quién fue que dijo esos son pececitos rojos nadando en agua bendita creo que fue presidente colombiano ¿te parece que era de allá? yo creo que sí creo que sí pero sí muy orgulloso de tener una una visión una ideología una fe cristiana que nos da mucha fuerza para para el combate para la resistencia para el riesgo asumir el riesgo y así es posible con elegancia así es que es lo que te caracteriza intelectual física y éticamente ha sido un placer muchas gracias hermano hermano en Cristo además sí señor señores este par de comunistas terminan aquí este maravilloso programa comunistas que creemos en Dios terminamos esta tertulia encantadora puro testimonio esperamos volver a contar contigo y este si no hay este si ni lo postat y no nos excomulgan seguiremos en la misma vida si nada lo impide claro esa es la fórmula de la iglesia yo tengo mucha fe en este papa latinoamericano y además de allá por cierto vos que decís esto es de Boca Junior o de Peñarol por cierto a ver señor director señor director si poncha porque si no no tiene gracia lo que dije cámara uno quiero cerrar ahí va es Boca Junior o de Peñarol que me decís quiero cerrar con algo cuánto tardan en ponchar aquí eso no eso es rapidísimo dale porque me hablaron que dentro de la buena rutina de reuniones que están haciendo los representantes de UNASUR con representantes de la sociedad venezolana está creo que incluida una reunión con la conferencia episcopal entonces yo dije se están reuniendo no solamente con la oposición al gobierno venezolano sino con la oposición al papa upa porque tenemos segmentos de oposición al papa en Venezuela que interesante imprimatur que consten actas les habló Walter Martínez desde el estudio 3 de venezolana de televisión el canal pionero de la información en Venezuela y finaliza aquí otro dossier para la historia dossier el programa decano de la información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental muchísimas gracias a nuestro hermano en la fe en la militancia y en las actitudes progresistas aunque nos digan de izquierda y nos digan lo que quieran que al fin y al cabo jesucristo no fue contra el imperio absolutamente disponga usted de las cámaras señor director de la militancia de la militancia de la militancia el ministro de la milito cacwich de suscripción En 2003 comenzaba en República Argentina el ciclo llamado de gobiernos kirchneristas, la década ganada. La población en situación de pobreza pasó de un 54 a un 5%. La indigencia cayó del 27 al 1%. La desocupación descendió del 25 al 7% y el desempleo juvenil se derrumbó en un 59%. Se crearon 6 millones de puestos de trabajo. Si vamos a ver datos, año 2003 al 2008, PIB del Estado argentino creció un 93%, en tanto el PIB industrial subía en 105%. Se crearon 200.000 empresas, se levantaron 250 nuevos parques industriales en todo el territorio nacional. Con el resultado siguiente, las exportaciones se triplicaron. Desde nuestra plataforma en inglés, Telesur trae a su pantalla entrevistas en profundidad con personalidades del acontecer político y social. Lunes, from Washington. Martes, from Caracas. Miércoles, from Havana. Jueves, from México. Viernes, from Quito. De lunes a viernes, solo por Telesur. La señal informativa de América Latina. La pasión por el deporte une a los pueblos. Disfruta en una nueva etapa toda la emoción de los encuentros deportivos más importantes del mundo. Con cuatro emisiones de lunes a viernes. Sigue los resultados y las jugadas más destacadas. Porque en Telesur, el deporte, más que una competencia, es una celebración. Deportes Telesur. Todos los días. Sol por Telesur. Telesur. ¿Qué cosa tengo para ustedes el día de hoy? Uno de los platos más representativos de nuestro país. El ceviche. Un delirio del paladar hecho de pescado, limones y cebolla. Digno plato de los cielos. Aquí en todo comenzar rinde culto en las mesas peruanas. Un sabor me trajo hasta aquí. El ceviche. Sábado. Solo por Telesur. Pienso en Eduardo Galeano. Tenía razón. Somos los hijos de los días. Cada día trae una historia que nos atraviesa. En realidad, estamos preñados de historias hechas de gente de todas partes. Gente de carne y hueso en primer plano. No son tuits, son historias. Todos los domingos, solo por Telesur. A diario miles de acontecimientos se desarrollan en el mundo. Y en cada rincón del planeta, en este preciso instante, está ocurriendo algo trascendental. Desde Telesur, abrimos la ventana para mostrar el panorama noticioso. Un recorrido por la agenda semanal con los hechos de mayor impacto en la comunidad global. Síntesis. Todos los sábados, solo por Telesur.